Bueno señores, ya si es verdad que la cosa se puso fea en torno al caso de Paula Santana, no van a creer lo que acaba de revelar Inasi. Oh papadio, te vas a quedar con la boca abierta. Si está parado es mejor que te siente, porque las informaciones en el día de hoy vienen potentes. Oh papadio, quédate hasta el final para que te dé cuenta de todos los detalles. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a su canal Mundo TV Show, donde recibe las noticias más importantes del país y el mundo. Si eres nuevo te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones, así te mantienes al tanto de lo que está pasando en nuestro país y el mundo. Paula Santana fue estrangulada y violada, indica la policía, tras el informe de Inasi. La institución del orden informó además que los detenidos serán puestos a disposición de la justicia en las próximas horas, vía el Ministerio Público, para hacer que le conozcan la medida de coerción. La Policía Nacional informó que el reporte de los peritos de patología forense, establece que la joven Santana Escarlate, quien fue encontrada en una alcantarilla de la empresa para cual laboraba, ubicada en la zona franca de las Américas, falleció a consecuencia de asfixie por estrangulación y que fue abusada sexualmente por sus agresores, quienes están detenidos. Se trata de Joaquín Alessander y Dago Marte Arias, de 38 años de edad, y Álex Elvin Cruz Día, alias Chucky, de 23 años de edad. Ambos hombres laboraban para la misma empresa de la Hoyosiza, apresado en atención a la orden de arresto. La institución del orden informó además que los detenidos serán puestos a disposición de la justicia en las próximas horas, vía el Ministerio Público, para que se le conozca medida de coerción. La captura de ambos hombres se realizó, dando cumplimiento de manera estrita a los protocolos establecidos en este tipo de caso, lo cual incluyó decenas de entrevistas, levantamiento de cámara y de la escena en busca de evidencia. En la primera fase del proceso investigativo, fue encontrada la cartera de la víctima y se estableció que la última vez que fue vista con vida fue la madrugada del pasado miércoles, alrededor de la 1.30 de la madrugada, cuando supuestamente salió para ir al baño, lugar donde nunca regresó. Las investigaciones continuarán bajo la coordinación del Ministerio Público, por lo que oportunamente se ofrecerán mayores detalles del caso. Los detalles del caso indican que el cadáver de la joven Santana Escarlate fue hallado en una cantarilla, en una nave industrial, en construcción de la zona franca de las Américas, semidesnuda, y que su cuerpo presentaba diversos signos de violencia. Bueno señores, poco a poco todo está saliendo a la luz, cada día son más las informaciones impactantes que están saliendo a la luz sobre este triste caso que ha pasado en la República Dominicana, que ha conmovido a toda la comunidad. A continuación te dejaré un video con más detalles de esta noticia. En coordinación con representantes del Ministerio Público, ha capturado a dos hombres señalados como los presuntos autores de la muerte de la joven Paula Santana Escarlate, de 23 años de edad, cuyo cadáver fue encontrado con signos de violencia en una de las alcantarillas de una empresa para la cual laboraba, ubicada en la zona franca de las Américas, excepto el valiente Boca Chica. Los detenidos por este caso son Joaquín Alexander Hidalgo, Alex, de 38 años de edad, y Alex Elvin Cruz Díaz, apodado Chucky, de 23. Ambos hombres, quienes laboraban para la misma empresa de la Ojo Sicha, fueron apresados en atención a orden de arresto emitida por un tribunal competente. Ambos detenidos serán puestos a disposición de la justicia en las próximas horas vía el Ministerio Público para que se le conozca medida de cohesión. Durante todo este proceso investigativo, realizado cumpliendo de manera estricta todos los protocolos establecidos para este tipo de incidentes, pues se llevó a cabo de una manera correcta y coordinada por el Ministerio Público. ¿Han podido determinar ustedes si dentro de esas personas está el hombre que la acosaba permanentemente, como dijo su familia, y si pudieron también darse cuenta de que esa denuncia estuvo en recurso humano de esa empresa? Mira, por el momento nosotros hemos investigado el hecho de la muerte de esta joven. Ya oportunamente el Ministerio Público tendrá bien profundizar en todos esos detalles. Sobre el móvil, el móvil, todas las inquietudes que ustedes tengan al Ministerio Público al momento ya de conocerse la medida de cohesión y profundizar en el caso, se darán a conocer. Pero tengan ustedes la seguridad que todas las evidencias levantadas, incluyendo testimonios, levantamientos de cámaras y otras evidencias, apuntan a que ambos hombres son los responsables de este lamentable hecho. Diego, ¿Puede la policía establecer algún vínculo entre la persona que mencionaban los colegas, el que la acosaba, y estas dos personas que han sido apresadas por la policía? ¿Algún vínculo entre ellos? Mira, reiteramos que nos desconocemos, porque no podemos nosotros mentir, desconocemos. Esa parte ya será en el proceso ya de juicio, que se pueda conocer si era acosada o no. ¿Eres presidente que está colaborando la joven? ¿Está colaborando con la policía? En todo momento se han dado todas las facilidades. Como podemos ver en pantalla, señores, estos fueron los dos desgraciados que cometieron este horrendo crimen, donde una joven indefensa, Dios mío, oh papá Dios, ¿Qué opina usted sobre esta noticia? ¿Y cuántos años de prisión se merecen estos asesinos? Tienen que hacerle lo mismo, a ver qué se siente, balsa de abusadores. Tienen que darle la pena máxima a estos desgraciados, por tan cruel y horrendo crimen que cometieron, abusar de una joven indefensa, entre estos dos bastardos. ¿Qué opina usted? ¿Y cuántos años de prisión se merecen estos desgraciados? Cualquiera que sea tu opinión, déjamela saber en la caja de comentarios, porque tu opinión cuento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.